Hoy en día es un poco triste Hoy amanecí pensando en ti Quisiera que todo esto fuera un sueño No me explico, yo como te perdí Cuando el corazón vuelve por completo Sin amor, sin pensar, falsedad Si el cariño que alimenta un sentimiento Destroza el alma y la felicidad Esta vez me tocó a mí Le compuse una canción a mi compa El Coyote Por la pérdida de su señora madre Yo tuve el gusto de estar con el Coyote Tres días antes de que sucediera este triste suceso De hecho, él se encontraba muy triste Por la salud delicada de su mamá Pero tristemente a los pocos días Se dio a conocer que su madre había partido al cielo Mirando sus historias en Whatsapp Y mirando los videos en redes sociales Quise hacerle una canción Con mucho respeto Pero sobre todo con mucho cariño Plasmando un poquito del sentimiento Que yo miraba en esos videos Donde se veía a un Coyote triste A un Coyote roto Así que le compuse esta canción La casa quedó en silencio Nomás escucha mi llanto Hay veces que me he caído Pero hoy como un vidrio Me quebré en pedazos Volví a llorar como un niño Mientras besaba sus manos No es tiempo de que me dejes ¿Qué voy a hacer sin tenerte a mi lado? El día que murió mi madre Se paralizó el pueblo Traje a la banda a tocarle Hoy que será su deseo Llené su caja de rosas Se las tumpré todas Todas las flores Que habían muerto El día que murió mi madre Se me fue la vida entera Billetes hay pa' pagarle Al cielo Hoy que volviera Pero el dinero no alcanza Es más ni me sirve Para que a mi madre Yo vuelva a abrazarla Pero aquí sigue la banda Y voy a cantarle Hasta que se quede Sin voz ni garganta Un domingo fue por cierto Bailaron Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos Que ha matado Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba balas Corurales, cañonazo Catarino le gritaba Cuando iba de cuesta arriba Cuando iba de cuesta arriba Cuando iba de cuesta arriba Todos los brazos que me peguen Yo los juro con saliva Catarino le gritaba Brincando un cerco de alambre Aquí estoy pa' que me mate Desgraciados muertos de hambre Catarino les decía Que bonitos arenales A darme de balazos Con los aumentados rorales Catarino les decía Abrazado de un capomo Todavía me quedan parques Son puras Alas de plomo Ya con esta me despido Por esos caminos reales Aquí terminó el corrido De Catarino y los rurales De Catarino le gritaba 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 Gracias por ver el video. 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 En el video consecutivo, el Chico Maravilla, Luca Donsich, no tuvo participación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.